Tercer bloque de Pisando Línea, estamos conectados con Leonardo Cordeiro, presidente de Unión. ¿Cómo estás Leo? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Ayer estuvimos con el turco pasando por allá por Unión, hicieron la presentación del nuevo piso. Quedó bárbaro. ¿Cuánto tiempo tardaron en ponerlo? En total arrancaron un miércoles y terminaron al domingo 10 días, 11 corridos. Bueno, la verdad que lo hicieron muy rápido, nosotros tuvimos el tema de las elecciones, de manera que hubo dos días sábado y domingo que no se pudo trabajar, así que 8 días de trabajo efectivo y la verdad que lo hicieron rapidísimo. Ya hicieron el piso de la cancha de arriba, el gimnasio 2, hicieron el gimnasio 3, y ahora el piso viene muy bien, está quedando el club en cuanto a infraestructura, además de que en el fútbol en este momento están pasando un mal momento, pero están en la B, después tienen el básquet, que llegaron lejos en el provincial y lo van a intentar de nuevo. Miren, en un buen momento con el club. Sí, la verdad que, bueno, esto es mucho esfuerzo. En lo que es el tema de la sede social, la verdad que hemos podido ponerlas más o menos en condiciones. No nos olvidemos nosotros que esa piedra del 2013, a nosotros con toda la chapa traslúcida y entró agua una gran cantidad de días, la verdad que nos rompió mucho todo lo que eran los pisos flotantes. Bueno, recién ahora en este momento yo creo que tenemos la sede social en condiciones, con tres canchas con piso flotante, y bueno, deportivamente como vos decís, bueno, siempre con el básquet andamos bien, con el Nacional B, que es un campeonato la verdad que muy prestigioso. Bueno, quedaría también hacer algún que otro trabajo en las tierras que tenemos en Camel, que todavía no hemos podido por un tema económico empezar a hacerlo. Bueno, sí, tuvieran aparte el golpe de lo que pasó con el que más aportaba dinero en cuanto al fútbol, pero bueno, después lo han sabido aprovechar bien, además, lo que ha aportado él, lo que le trajo haber ascendido a la B, lo han redistribuido bien. Todavía vamos a ir para el básquet. Ayer nos contabas que les había llegado un ofrecimiento para poder jugar el torneo federal directo, sin obviamente jugar el provincial, pero nos contabas que vos preferías no hacerlo porque te complicaba con los jugadores que tienen la plantilla, y porque además prefieren hacerlo por mérito propio. Sí, yo creo que sin duda un paso a un torneo federal sería subir un escalón muy rápido. Me parece que nosotros tendríamos que jugar el torneo provincial, si Dios quiere jugarlo con la intención de poder lograr un ascenso, y ahí con un tiempo más o menos prudencial como para pensar, poder encargar y crear una estructura para así poder jugar un torneo federal que ya dejaría de ser semiprofesional como es el torneo provincial de Cluesi, sería un torneo profesional con todo lo que ello significa, no solo también solo para la institución, sino con los jugadores que nosotros contaríamos. Sí, porque nosotros lo hemos charlado cuando vino el gringo, y cada vez que lo seguíamos ustedes durante el torneo pasado, que hay muchas diferencias con algunos equipos que lo hacen casi de forma profesional. Ustedes tienen, la mayoría de los jugadores, por no decir al 100%, que trabajan, les cuesta ir a los entrenamientos, por ahí no pueden viajar porque también tienen que quedarse a trabajar, sobre todo en Mar del Plata, aparte que en el verano cuando se juega el torneo es cuando más trabajo hay y mejores trabajos tienen los chicos, entonces se les hacía muy difícil, para encarar un torneo federal tendrían que hacerlo de manera mucho más profesional, y por ahí hasta con otros jugadores, sería totalmente distinto, y sobre todo cuando a poco tiempo. Sí, yo hay veces que cuando llegan las instancias más o menos clasificatorias en los torneos provinciales, bueno, que el año anterior tuvimos la posibilidad de pasar dos etapas, yo siempre hay veces que era un poco injusto y le pedía a los jugadores un poco más de compromiso, ¿sí? El club, el compromiso que tiene es hacerlo jugar, en absoluto cobra a nadie, nadie, ningún jugador del plantel cobra un sueldo, y la verdad que, como te decía, muchas veces uno era injusto, pero ven que los chicos hacen mucho esfuerzo, y yo creo que ya en la altura que están de su carrera y de su vida acá en Mar del Plata, el premio que nosotros siempre le podemos dar es el torneo provincial de clubes. Yo creo que si nosotros vamos a un torneo federal, lamentablemente a mí me gustaría jugar con jugadores como el gringo, como Juan Ignacio Varas, pero ellos tendrían que cambiar su vida rotundamente, porque nosotros iríamos a un campeonato profesional que ponele que yo le pueda equiparar sus sueldos a lo que ellos ganan en su actividad habitual. El básquet tiene un universo de tiempo para ellos muy corto, no queda mucha más categoría, yo no creo que nosotros arranquemos un federal en el momento que lo hagamos y tengamos ansias de ascender al TNA. Yo creo que todo lo que hacemos siempre para que jueguen este tipo de torneos provinciales es premiarlos a ellos, y por eso te digo que si nosotros llegamos a lograr el ascenso con estos chicos, tenemos que reorganizar el club y también jugar con otro tipo de jugadores en el torneo federal. No por una cuestión de nivel, sino una cuestión de profesionalismo contra maturismo. Sí, además tienen una restricción de fichas que si entraran ahora varios de los jugadores no van a poder competir porque solamente pueden tener seis mayores, que es menos de lo que tienen ustedes en plantel ahora. Claro, aparte del torneo provincial de clubes te da la posibilidad de jugar con nueve jugadores. Vos nunca mente en plantilla, podés tener seis. Ponés que nosotros querramos tener a algunos de los chicos semiprofesionales preparados como en una ficha como para poder jugar en algún partido e integrar esos seis que se puede. Tendríamos que tener el contrato con más de 10, 12 jugadores. También cada ficha que uno anote, todo tiene un arancel. La verdad que yo no conocía cómo era la forma del torneo federal, pero sí, la verdad que por todo lo que anote pagás, por cada asistente pagás, por cada entrenador pagás. Y bueno, es un torneo profesional y en el momento el que lo haga o el club que lo haga tiene que estar a la altura de ellos. ¿Cómo vienen armando el plantel ahora en base a este provincial? Ya leíamos, y nos contaba ayer también, que se incorpora Javier Abadí, que me parece que era la parte menos cubierta que tenía en el torneo pasado porque los internos eran casi todos bajos. Ahora me traigo un hombre de dos metros, tres, cuatro, cinco, más o menos, que aparte juega muy bien de interno. ¿Qué más tiene aparte? ¿Nombraste a Varas? ¿Nombraste al Gringo Colpas? ¿Qué más hay? Sí, nosotros siempre tenemos la base del campeonato también ahora, del campeonato preparación, bueno, que salieron campeones los chicos. A diferencia de lo que terminamos el año pasado, está Andrés López, que no está ahora, que bueno, que él pone una cuestión laboral, generalmente siempre para la segunda parte del torneo, siempre él nos dice que podemos contar con él, ahora no lo tenemos, y la otra diferencia puede ser de, no sabemos todavía, no tenemos el sí definitivo de Santiago Barreto para que continúe acá con nosotros en el plantel, él se fue de vacaciones en Chaco, bueno, yo hoy, la semana pasada, traté de comunicarme con él y no pude. Entonces, tenemos la suerte de sí, prácticamente ya está cerrado el tema de Javier Abadí, que para nosotros siempre fue el lugar en el que en el club siempre tuvo deficiencias, sí, hay que ver también ahora cómo nuestros jugadores se adaptan a jugar con un grande, porque la verdad que nunca tuvieron la posibilidad de jugarlo desde que jugaba Lucas Bruera, que tampoco era un grande grande, sino que no sé si llegaba a los dos metros. También está la invitación para que sin ningún tipo de presión Baro Vero vuelva a jugar o a integrar el plantel del torneo provincial, pero generalmente es la misma base de siempre, hemos tratado de incorporar a algún que otro jugador del torneo local, pero no hemos podido hacerlo, pero bueno, siempre estamos en la expectativa de ver que algún jugador ande suelto y si quiere jugar con nosotros le abrimos las puertas. ¿Y para la Liga Junior, luego? La Liga Junior, nosotros tuvimos una Liga Junior que nos sorprendió realmente, porque sobre la base de Santiago Barreto, que nosotros lo teníamos como un jugador muy importante, también tuvimos el aporte de Jara, que es otro de los chicos reclutados, la verdad que anduvimos bien, llegamos bastante lejos dentro de los 12, todavía es un objetivo del primer semestre del año 2016, todavía no lo hemos evaluado, sí tenemos una buena base, porque si pensamos nosotros hemos obtenido el campeonato de cadetes del torneo local de sub-17, de manera que esos chicos que van a ser primer año de Liga Junior vamos a tener que darle mucho rodaje para que tengamos una mejor Liga 2017, pero bueno, también eso generalmente en el verano vamos viendo a ver si hay posibilidad de reclutar algún chico o algún que otro jugador que nosotros absorbamos de otro equipo de acá de Mar del Plata y que quieran sumarse acá al club. Sí, porque nos contabas ayer que si bien quieren reclutar siempre algún jugador, intentan que sean uno como mucho por categoría, si no les tapan a los que ya tienen, sobre todo en el 17, que es la categoría campeona, tienen un muy buen equipo. Sí, nosotros ahora en este momento tenemos un jugador infantil, un cadete y un juvenil como reclutados, siempre es una forma de lograr una competencia interna linda para sus compañeros, para mejorar las camadas que nosotros vemos y ya tenemos flojas en algún que otro lugar, pero sí, el objetivo del club no es hacer reclutamientos masivos, porque eso lo que haría es pisar un poco a los chicos que vienen desde abajo y como nosotros siempre sabemos, somos un club formador, la idea es tratar de que los chicos que vienen desde hace mucho tiempo en el club puedan seguir hasta donde lleguen en su carrera. Gracias Leo, y aparte del orgullo que deben tener todos los unionistas de tenerlo a Pato Garino en la selección, ¿no? Sí, la verdad que es una alegría hermosa, es un chico que ustedes lo ven, que lo descubre el país, de la humildad que tiene, de las ganas de progresar, de la educación, la verdad que es un orgullo completo para nosotros. Hoy salió en el diario Clarín como uno de los semáforos verdes, veo que todos los días hay un semáforo rojo, un amarillo, un verde, hoy salió Patricio Garino, lo vi en una página de Facebook en el diario Clarín, y la verdad que, bueno, es un orgullo enorme, y la verdad, destacar la humildad que tiene es una cosa del otro mundo. Bueno, Leo, te despedimos, te dejamos volver a lo tuyo, muchas gracias por esta comunicación, y nos veremos en algún próximo partido de unión cuando estemos por ahí en el quincho. Muchas gracias a ustedes, siempre les recuerdo cuando los veo personalmente, y la verdad que el apoyo y el fomento que le dan al básquet local, como lo hacen ustedes, es la verdad que es digno de aplaudir. Gracias a ustedes, chicos. Gracias.